¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Extreme Racing 2, SpeedBots. Vamos a empezar, nos da una actividad bienvenida, bienvenido a las carreras Extreme. Veo que eres nuevo por la zona, mi nombre es Red. Vamos a probar con una vuelta de prueba. Ahí vamos, uff, como se va esto para los lados. Una vez que le demos, gira ya una burrada. Bien, no está nada mal, tu manejo me resulta extremadamente familiar. No has cometido por estas calles en alguna ocasión, ven conmigo, voy a enseñarte el garaje. Vamos a ver, cargando, a ver si no tarda mucho esto. Bien, este es el garaje donde podrás cutomizar tu vehículo hasta el último pistón. Pero antes, vamos a poner a prueba tu vehículo en una carrera de verdad. Vale, vamos al mapita. Tu barco está listo, lo probamos, vamos aquí, modo campaña, a esta que tenemos disponible. Bien. Vamos para allá, poncho. Luego jugón. No vamos muy bien, que digamos. Vamos. Aparte no tenemos intro ni similares. Vamos. 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 muy bien segunda vuelta tampoco muy bien que aún toda la tercera vuelta última vuelta y hay aquí mitos no sabe yo eso cojones hay mitos por ahí había visto yo esa cosa y tenemos otro por ejemplo no se cuesta un poco cogerlos ahora que ya sabemos dónde están pues intentaremos cogerlos ya debe de última posición vemos ahí posición 0 nos dan 0 monedas muy mal si empezamos bien la primera carrera vamos a parar contra un jefe de sanación por encima pero antes necesitamos un par de arreglos en mi granja vamos al taller carcasa creo que tu problema está en el chasis aquí mismo tengo un hecho tengo uno hecho con mis propias manos por ser la primera vez pero regalo vamos ahí compramos ok perfecto para atrás igual estaba predefinido que pudiéramos tunear pegatinas como en vinilo bastará elige el que más te guste el gusto también se penaliza en las calles así que escoge bien vamos para atrás para atrás vamos para atrás vamos para atrás vamos para allá recompensa dos gemillas que pasa tíos no en el barrio me llamo way y soy el que maneja el cotarro por aquí te seré sincero me caes bien pero no te lo pienso poner fácil por eso si quieres ganar me vas a tener que darlo todo vamos allá bueno esta vez hemos empezado de primeros y se me ha quedado otra vez como no el litro atrás cogeme ese por lo menos eso bueno vamos de primero por el momento ya es un nuevo logro pero que ya le sacamos un buen cacho ya vamos a entrar en la tercera vuelta tercera y última vuelta ahí está victoria primera posición no sé si nos podemos chocar contra el poste de la meta probablemente nos han dado aquí solamente dos gemillas nos han dado monedas buen trabajo esa fue una buena carrera ok te has adaptado bastante rápido a la filosofía extrema sigue compitiendo para ganar puestos si es tu coche te da problemas pásate por mi taller vale no tenemos monedas no tenemos bueno tenemos dos gemas malamente las gemas son para tal así que nos toca por aquí vamos a ver si nos llamó campaña vamos por aquí vamos a ver si ganamos las 350 monedas a ver si esta vez ya no quedamos de últimos bien pasamos a primera posición a ver si se nos ha quedado atrás que mal tenía 106 pin para mi ahí lo tienes tú otra vez a molestarme bien este es mío trasca bien 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 última vuelta vamos bien esta vez así me gusta cogiendo todos los filtros bueno esta pista ya está medio chapada uff que mal no me fastidies que estamos en la meta no te lo quees bien menos mal primera posición vemos ahí los tiempos y 368 monedas regalo disponible y cargando a ver que nos da esto felicidades ahí está tu premio uno de gasolina ahí tenemos tres continuamos a ver en el taller motor 700 o comprar por dos comprar por dos solamente bueno pues ya que estamos teniendo en cuenta que este es mejor pues compramos por dos ahí lo tenemos puesto ahora debería de correr un poquito ya no da para más este tiene 78 monedas no sé si el alero o algo de 400 monedas tampoco elice 500 carcasa bueno ya tenemos puesto la siguiente se nos gustaría dos que el miller no carcasa no y tunear nada con lo cual vamos ya al mapita y seguimos por aquí vamos allá ahora debería correr un poquito más solo que este mapita no lo conozco nada lo he dicho el no conocer el mapa es bastante problemático no se ve muy bien por donde te tienes que que meter ahí ya ni siquiera me dejan casi yo creo que el problema más idioso de todos es el de no conocer el mapa si reconocemos el mapa las curvas y demás lo completamos pues en primera posición muy fácil ahí atrás perdido última vuelta pero vamos de corte ahí me perdí no cogí el nitro quinto es al final no cogí el nitro no me dio con lo cual poco vamos a ganar aquí vemos ahí 28 monedas no nos da para nada habría que repetirlo una vez yo creo que ahora como más o menos conocemos el mapa podríamos conseguirlo nitro a ver no me dio otro nitro tampoco me dio bien vemos esta vez ya vamos pues mucho mejor no que por ahí no se puede que camba soy con lo bien que iba hoy me meto por dirección prohibida me he cogido el nitro otra vez con suerte seguía en primera posición si tunde coge el nitro bien como un chulo nitro y victoria lo dicho lo que importa más que nada no es el vehículo es conocer el mapa conocemos el mapa todo canto rodado seguimos gana un premio 500 monedas que nos cuesta no sé que premio ganaremos seguramente sea más energía bueno se haga un anuncio como no bueno las maneras también podemos borrar lo dicho uno de energía nos va a echar dos carreras que ya vemos que es lo que más chochea pero ya creo que dejamos sin mejorar el vehiculito tenemos aquí si queremos ir jefe de lanchas 2 de 4 listo para competir tal y bueno en principio pues nada más lo voy dejando ya por ahí nos vemos chavales chavales